...y constancia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la llegada también de Lukas Podolski, fíjate... ¡Ojo! El remate y el tercero. El tercero de Alemania, el gol de Benedikt Hübedes. Y eso que el portero de Armenia realizó una parada de muchísimo mérito, pero evidentemente ya, luego a portería vacía, llegó Hübedes para marcar el tercero. Decíamos después del gol de Armenia. Perdona, Hitor. Vamos a ver cuál es la respuesta de Alemania. Pues fíjate, en cinco minutos, dos goles. Sí, también la respuesta de Armenia, o más concretamente la defensa armenia, en fin, está dejando algo que desear, ¿no? En la primera acción, en la del gol de Podolski, pues una línea totalmente escalonada permitiendo la entrada del propio Lukas Podolski. Aquí, fíjate, como primero se permite la incorporación de Benedikt Hübedes y después el portero, Roman Berezovski, que estaba haciendo un buen partido, pues en fin, hace lo que puede frente al cabezazo del jugador del saque. Bueno, pues tres a uno y van a llegar más cambios. Va a entrar Mario Kierkegaard.